¿Cómo le hago cuando escucho el audio de Horacio? ¿Cómo le hago? ¡Ay, mamachita! Así le hago. ¿Cómo le hago? ¡Ay, mamachita! Vamos a manar, señores, las cumbias con Chiquichá. ¡Ay, mamachita! Cuando el J.8 escucha el poblano. ¡Ay, mamachita! Y toda la banda que nos acompaña. ¡Ay, mamachita! ¡Que suena Chiquichá! ¡Ten a Chiquichá! ¡Con la Chiquichá, 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 Chiquichá! ¡Y hoy! ¡Y el Toscano! ¡Y ahora se acompaña con la voz marihuana! ¡Sí, no, sí! Toda la banda, padre. Padre famoso. La famosa FP. Toda la banda de Icenco. Que suena para Isaac. Que suena para Flito. El radio, la bomba, la daddy. Que suena en la Monté. Gacho en la Monté. Los chamacos Chobas. Toda la bandota de Icenco. Y ahora nosotros. ¡Y hoy! El poblano. ¡Sí, no, sí! El poblano. Juegos en los famosos. De chorros, de chorros, de chorros, de chorros. ¡Mira cómo te dice! ¡Sí, no, sí! ¡Sí, no, sí! ¡Sí, no, sí! ¡Sí, no, sí! Jota. El poblano. ¡Mira cómo te dice! ¡Sí, no, sí! 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 ¡Hasta me mojo con el audio del Horacio! ¡Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no! ¡Mira cómo te dice! ¡Vita y grave! Señoras y señores, el sabor de los lemos. ¡Súmenle, papá! ¡Súmenle, papá! ¡Ya, ya, ya! ¡Que suena bonito! ¡Mira, ya, ya! Y ahora nos acompaña a publicitarios el magnífico de Toluca. Y ahora nosotros, toda la banda. ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Guau! ¡Que suena, chiquita! ¡Que suena para papás! ¡Ahora sí aprovecha el sueldo, papás! ¡Ya desgasta, no, no chingues, papás! ¡Para el famoso Cholito! ¡Toda la banda, anti-diablos! ¡Forever! ¡Que suena para China! ¡Que suena para la China! ¡Que suena para la China! ¡De Cautiñazca! ¡Ya presente! ¡Ya nos acompaña el sonido Ranger Mix! ¡Del famoso Diego García! ¡Ya! ¡Il Poblano! ¡Mira cómo dice! ¡Escúchalo! ¡Báilalo! ¡Y gózalo! ¡Poblano! ¡Qué suena, botito! ¡Potra la banda! ¡Córtale el pitch! ¡Córtale el pitch, papá! ¡Que suena, botito! ¡Potra la banda, padre! Ya con nosotros Rafa Malipú Rafa Malipú Siempre seguimos oyendo victoria Historia Ahí está la memoria Donde los famosos cachorros, cachorros, cachorros Aguamanta Que como le gusta Que suena mamalón Que anda mamalón Que anda mamalón, mamalón, mamalón Ya no se acompaña el famoso El Flamito Mix Toda una banda de sonido de terminador Con la cumbia San Juan Nalo Ahí viene Hoy buenas tardes Y antes se acompaña la super onda La saga Carna Litos Juan Casma Porque los niños destroyen metálicos Y ahora nosotros Ya presentes Pero como dice Vamos a bailar Vamos a gozar Toda una banda Comparte la transmisión Si me haces el favor Tú que nos estás viendo Porfa Wow Mira como dice Vete de efecto Wow Vamos ahí caballeros Toda una banda ya presente Vamos a bailar Las cumbres con Chiquichá Pero quítale grave ¿Cómo? ¿Cómo? Damas y caballeros Nos da mucho gusto Estar con todos Como ustedes Voy con la banda De San Pablo Y ahora sí Toda la banda ya presente Que suena 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 Suena mamalón Viene mamalón Que suena Que suena Que suena Que suena Virginia la Alexa Toda las hermanas De Bandy Josefina Y Connie Wow Mira como dice Todos los cachorros 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 De Guambaca El famoso El mazel Wow Escuchando las cumbias De poblano Eso vamos a hacer Chicos Hoy para la banda Que nos está acompañando Nosotros continuamos Adelante Para todos Y con ustedes Sí señor Se está poniendo Buena la cosa Y nos da mucho gusto Pues estar en este lugar